hola amigos esta semana vamos a hablar de lo que echamos de menos so this week in conversación we're going to be talking about that which we are missing most lo que echamos de menos y en la lección tenemos un ejercicio sobre hecho de menos in your lesson you've had a little activity about hecho de menos con 10 oraciones 10 frases y vamos a hacer una actividad so we're going to do a little activity now in order to practice those para para practicar las frases con hecho de menos remember in south america they tend to say extraño extraño i miss um but we're sticking with the the spanish echo de menos for the moment entonces imagínate que tú me preguntas so imagine you were asking me imagina que tú me preguntas echas de menos hacer senerismo por el campo echas tú echas de menos hacer senerismo por el campo y yo voy a decir yo no no echo de menos hacer senerismo por el campo además no echo de menos menos ir de compras en la ciudad pero echo de menos estar en contacto con la naturaleza y echo de menos mucho mucho ir al peluquero y echo de menos mucho ir al teatro o al cine y ir a la taberna o al restaurante echo de menos salir y divertirme con amigos pero principalmente echo de menos visitar a la familia por ejemplo visitar a mi hermano visitar a mi hijo mayor en londres me echo de menos mucho visitar a la familia no echo de menos ver partidos de fútbol o rugby o cricket pero hecho de menos viajar viajar para ir de vacaciones no podemos ir de vacaciones muy bien you'll notice that you'll notice that i used and i used some conjunction sydney i used uh además moreover pero but uh principalmente mostly and en la en la conversación in the conversation voy a preguntar durante la cuarentena qué es lo que más echas de menos so during the lockdown what is it that you most miss qué es lo que más echas de menos para mí lo que más echo de menos es visitar a mi hijo mayor en londres you'll notice that when i'm saying visitar with a person i'm saying visitar a visitar londres but visitar a mi hijo en londres so if it's an actual name or a person say a before it we always visitar or anything a somebody rather than something or some place muy bien entonces vamos a vernos en mañana o miércoles quizás so i'm going to see you hopefully for a little bit of conversation on Tuesday or Wednesday if you'd like to do that and in the meantime have a go at understanding my longer description of the echo de menos see if you can um build a longer answer to um durante la cuarentena qué es lo que más echas de menos using ademas moreover pero but principalmente mostly muy bien entonces hasta luego adiós todos adiós qué es lo que más echas de menos